Buenos días Buenos días Me permití venir para hablar con usted De mi hija Estoy a sus órdenes Verá usted Mariana es una muchacha romántica y fantasiosa Se ha hecho de usted una imagen que no es real ¿Qué quiere decir? ¿Que su hija se equivoca al pensar que soy gente decente? No, no, yo no quise decir eso Claro que sí, es lo que piensan todos ustedes Que soy un paria, sin derecho a nada Ni a tener esposa, hijos Ni siquiera estar en este mundo Yo no tengo la culpa de haber nacido bastardo Y con apellido o sin él Sepa usted que soy un hombre con sentimientos Con ilusiones Sufro igual que usted Y también quiero gozar Como los demás Perdón Su hija es una mujer muy bonita Y si está entusiasmada conmigo Yo no tengo la culpa Créame Lo sé Pero yo estoy desesperada No quiere entender razones Prohíbale venir aquí Lo he hecho Pero no me obedece Entonces llévesela Marcelo ya me dijo que va a pedir su traslado Pero Mientras tengo miedo que haga alguna locura Conmigo Por eso no se preocupe Aún si tuviera algún interés en ella Jamás me atrevería a faltarle al respeto ¿A Noel? Sí Y tampoco a usted Entonces por favor ayúdeme Haga algo Está bien Quiero decirle que tiene toda la razón en lo que me dijo A veces juzgamos en base a prejuicios Sin pensar Y yo Y yo menos que nadie debí pensar mal de usted Con permiso Quiero saber qué pasó con el amigo de Juan En cuanto vuelva Marcelo nos lo dirá Pero la casa de mi papá está aquí cerca No me atardo en nada Tu tío me dijo que va a pedir su traslado a otra ciudad ¿Por qué? Y yo estoy de acuerdo ¿Y mi papá? No pongas a tu padre de pretexto Si no quieres irte no es por él Sino por ese hombre Por supuesto que me interesa mi papá Y Juan también Pero tú a él no le interesas Y aún suponiendo que así fuera No es hombre para ti ¿Por qué? Ya no está casado Lo declararon inocente Dinero no le falta Es un aventurero Lo fue Por necesidad Pero ahora ya no Y mi papá me dijo que él desea una vida tranquila Con esposa e hijos Mamá por favor ¿Qué tienes en contra suya? Me dijiste que querías que me casara enamorada Pero tú no lo quieres mi vida Entre lo que te ha contado tu papá y tus fantasías Has hecho una imagen equivocada de él Ay por Dios hija No puedes haberte entusiasmado con un hombre así Ya sé que te molesta de él Que es un bastardo ¿Y yo qué soy? ¿Y si hubiera otro joven interesado en ti? Nadie más me interesa Ni siquiera Andrés Alcázar ¿Por qué dices eso? Porque según lo que me ha dicho Sofía Él desea volverse a casar y Y había pensado en ti Si me lo hubiera dicho antes de conocer a Juan tal vez Pero ahora ya no mamá Me he enamorado ¿Qué no puedes entenderlo? Está bien Vamos a hablar con tu papá ¿De qué? De esto Es una niña No sabe lo que dices Soy una mujer Que tiene sentimientos Que desea ser feliz Yo no puedo darte lo que buscas Si puedes Lo sé Lo siento Pedro Te van a acompañar a tu casa Pero no nos ha hablado Sí Ya terminamos No es cierto Entonces lo vamos a hacer en otra ocasión Ahora ya es tarde ¿Cuándo? Yo te aviso ¿De veras? Sí Acompáñala a su casa por favor Está bien Lo que pasa es que Mi papá nos dijo que mañana llega la señora Mónica Quería que tú supieras lo que siento No me vergüenzo de haberte hablado de mis sentimientos Porque lo hice con el corazón en la mano Estoy segura de que tú entiendes Sí Vete a tu casa Pero No olvides que prometiste que volveríamos a hablar No lo voy a olvidar Entrégale a Lupe tu bolso y la sombrilla Ven ¿A dónde fuiste? A caminar De noche Sola Fuiste a ver a Juan, ¿verdad? Pero has perdido por completo el juicio ¿Cómo te atreves a ir sola a la casa de un hombre? Y de noche ¿Pero qué es lo que te pasa? Lo mismo que te pasó a ti cuando conociste a mi papá Paus E cumpleo Buenos días Buenos días, Marcelo ¿Dónde está su muchacha? Fue al mercado Entonces vuelvo después No me importa, pase ¿Cómo se encuentra en vivir solo? Mucho mejor que en casa de mi madrina Siéntese, por favor Gracias Le agradezco muchísimo que me haya ayudado Fue un placer, de veras ¿Y no ha venido Amanda? No Me dijo que pasaría a saludarla Qué amable Ayer, cuando le dije que muy pronto nos iríamos de San Pedro Me inquietó su reacción Le ruego que me disculpe Fue una tontería de mi parte hacer esa pregunta No Sé que Mariana fue a verla al día siguiente de su llegada a San Pedro Sí Y que le confesó haberse brindado de Juan Así es Como tutor de Mariana Yo tengo la obligación de velar por ella Y cómo comprenderá este encaprichamiento repentino por un hombre tan singular Me inquieta ¿Qué puedo decirle? Fui a buscarlo a su casa y hablé con él ¿Ah, sí? Me dijo que no tiene ningún interés en ella Pero, como supongo que usted lo conoce mejor que nadie Me gustaría oír su opinión Cree que fue sincero Juan es una persona sencilla de conocer Su manera de pensar a veces es poco usual Es decir, se sale de las normas a las que estamos acostumbrados Supongo que se debe a que su vida no ha sido fácil Y también a que sufrió mucho por su origen Él siente mucha rencor hacia nuestra clase social ¿Entonces piensa usted que me engañó? No acostumbra decir mentiras Aún si a veces cae a las cosas por prudencia o porque considera que es lo mejor También me dijo que la sigue queriendo usted Que aún si su matrimonio se duró Para él usted sigue siendo su esposa Y que jamás permitirá que nadie se la quite Supongo que se referiría a Andrés Alcázar Pues sí Es lo único que les importa Su odio encarnizado y eterno Seguramente si mi pretendiente hubiera sido cualquier otro no le hubiera importado Usted todavía siente algo por él, ¿verdad? Pues sí Es normal Fue mi esposo, ¿no? Pero es horrible vivir con la angustia constante Con el miedo a flor de piel de que en cualquier momento pueda pasar una desgracia ¿Te refiero a lo que existe entre Juan y Andrés? Sí No culpo a ninguno de los dos Andrés cree que Juan lo deshonró y está equivocado Puedo asegurarlo porque viví todo lo sucedido entre ellos Y mi hermana Y Juan por su parte no ha podido olvidar que como hijo de mi tío Francisco También tenía derecho a una vida mejor Lo que más le ha dolido es la falta de una familia Su anhelo más grande siempre fue ese Conocer el calor de un hogar Tener esposa Hijos ¿Te duele? Sí, pasa Qué sorpresa, licenciado ¿Cómo está? Pasé brevemente a saludar a Mónica, pero ya me retiro Me dio gusto verla Gracias por la visita, Marcela Hasta luego Hasta luego No me digas que te está cortejando Por favor